... ...un café con sal... ...bueno estamos en un sitio que a todos y todas ya os tiene que sonar... ...porque hemos venido hace muy poquito tiempo... ...que es la cafetería Salina, recuerdo en la calle Diego de Almagro... ...aquí estoy con José Javier, ya le resulta familiar... ...ya esto va sobre ruedas ¿verdad? Desde luego, buenas tardes a todos... ...bueno, vamos a recordarles un poquito... ...porque seguro que hay algún despistado que no estuvo ese día... ...entonces vamos a empezar por el principio... ...nosotros estamos aquí porque cumplís 10 añitos de vida... ...y lo queréis celebrar de una forma especial... ...con todos los clientes y todas las personas que nos estén viendo ahora. Nosotros llevamos ya 10 años aquí... ...entonces con motivo del décimo aniversario... ...pues estamos preparando una serie de actividades... ...tenemos un campeonato de mus, un campeonato de remi... ...y luego tenemos un fin de fiesta, el día 29... ...que es la culminación a estos 10 años... ...a la cual pues estáis invitados todo el mundo. Bueno, nosotros por supuesto... ...pero como vinimos antes de que empezasen... ...pues para que todo el mundo supiese... ...y tanto lo del campeonato de mus como el de remi... ...se pudiesen apuntar... ...yo quería que me contases un poquito el balance... ...cómo ha ido, cómo ha respondido la gente. Pues la verdad es que la gente está respondiendo bastante bien... ...tuvimos un plazo de inscripción que tuvimos que ampliar... ...porque la gente venía preguntando... ...y quería más tiempo para pensarlo un poco... ...y entonces pues el campeonato de mus desde el día 1... ...está en vigor, al de remi todavía se puede apuntar alguien si quiere... ...porque tengo alguna mesa todavía un poquito coja... ...pero bastante bien, la acogida ha sido muy buena... ...la gente está deseando que hagas alguna actividad para participar... ...o sea que yo no tengo problema... ...la gente joven trabaja bien con esta serie de campeonatos. Bueno, la anterior vez vimos sobre todo la parte de abajo... ...esta vez estoy viendo que además tenéis un sitio bastante acogedor... ...pues para evidentemente cuando se juega a una cosa u otra... ...tanto al mus como al remi... ...uno está mucho rato ¿verdad? Entonces tiene que ser un sitio agradable y tranquilo... ...pues para tirarse aquí toda la tarde. Sí, nosotros tenemos un local bastante amplio... ...que tiene muchas posibilidades... ...aquí en la parte de arriba donde estamos... ...es donde normalmente juegan todas las partidas... ...tienen una música tranquila... ...tenemos que tener luz para que la gente vea las cartas... ...si no se equivoque... ...o juegue a otro determinado tipo de juegos... ...que tenemos muchos juegos... ...y en definitiva que la gente esté tranquila y a gusto. Bueno, una curiosidad que yo tengo... ...porque me comentaste... ...que sobre todo el campeonato de remi... ...habían sido las mujeres... ...ante todo las que habían insistido un poquito... ...en que lo pusiesen... ...bueno, pues yo quiero saber... ...si esas mujeres nos han respondido... ...y si han apuntado como yo pienso que sí. Sí, sí, desde luego, que al campeonato de remi... ...lo que se han apuntado todos son señoras, digamos... ...porque la gente joven está un poquito más reticente... ...le gusta menos... ...pero la verdad es que hemos tenido acogida... ...muy grande de gente, ya más mayor... ...que le gusta el remi... ...y están en apuntadas... ...que empezarán dentro de una semana aproximadamente... ...a jugarlo, o sea que... ...está en vigor... ...ahí andamos con este tipo de gente. Bueno, el día 29 de noviembre... ...se entregarán además... ...los premios a los ganadores... ...tanto de un campeonato como de otro... ...que de Mousse es el segundo campeonato... ...y de Remi el primero, ¿verdad? ¿Qué premios van a tener? Porque yo me quedé con la copla... ...y me tenía que haber apuntado... ...porque a mí me gustaban esos premios. Sí, bueno, los premios van en condiciones diferentes... ...es decir, dependiendo todavía el tipo de gente... ...que se vaya a apuntar... ...vamos, el número de gente que se apunte... ...pues tenemos un premio que podría ser un viaje... ...o si no, pues lo que haremos será... ...entregar la cantidad simbólica que han... ...para participar en el campeonato... ...dividirla en dos premios... ...pero vamos, el primer premio es un viaje... ...ese es inamovible, vamos. Vamos, inamovible, apetecible e indispensable... ...en los tiempos que tenemos ahora mismo. Bueno, una cosa muy importante es que claro... ...cuando uno viene a una fiesta... ...y ve que a los demás se les da premio... ...aunque ellos hayan hecho el esfuerzo... ...se lo hayan pasado genial, hayan estado jugando... ...y yo no, claro, yo también quiero algo... ...porque aunque yo no haya jugado... ...eso de ver cómo dan premios y yo no tengo nada. Nosotros el día 29 tenemos el fin de fiesta... ...como he dicho antes... ...y entonces en ese fin de fiesta puede participar todo el mundo... ...todo el mundo que venga va a tener su regalo... ...va a tener su copita... ...todos vamos a brindar con champán sobre todo... ...y aparte de eso habrá regalos para todo el mundo. Bueno, a todos los que nos están viendo... ...por supuesto a nosotros, a Televisión Salamanca... ...que estamos invitados y que no vamos a faltar... ...nos hace mucha ilusión... ...pero supongo que tú tienes que tener un orgullo y una cosita... ...de decir voy a celebrar los 10 años del local... ...al que yo estoy dedicando mi vida. Pues la verdad es que sí, que tanto mi mujer como yo... ...estamos muy ilusionados con ese día... ...llevamos ya tiempo preparándolo... ...ahora estamos ya viendo cómo la gente está respondiendo... ...la gente nos va preguntando a ver... ...por qué hemos organizado los campeonatos... ...los carteles que tenemos puestos... ...y entonces la culminación va a ser el día 29... ...que bueno pues procuraremos estar lo menos nerviosos posible... ...para atender a todo el público que venga... ...porque queremos que... ...toda la gente que hemos tenido de clientes durante estos 10 años... ...pues se pase por lo menos a tomar una copa... ...por supuesto. Claro que sí. Bueno, ya lo sabéis... ...el día 29 muy importante... ...no os olvidéis ninguno... ...yo ya os lo iré recordando de todas formas... ...en los sucesivos programas... ...y a ti darte la enhorabuena... ...porque este programa se llama Emprendedores... ...y hay que ser muy emprendedor... ...pues en un negocio chiquitito y tal y como están las cosas... ...es decir, yo quiero darle algo a la gente... ...quiero que venga mi fiesta... ...quiero que todo el mundo se sienta bien... ...que se lleve un pequeño recuerdo... ...así que enhorabuena... ...estaremos en esa fiesta y muchísimas... Muchas gracias a vosotros. Me muero por ti... ...má加 nep- Máj increasing... Máj Insusti. Tuvuto mi abasto...